UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE ¿A la bandera argentina? ¿Quién se ha cogido la bandera argentina? Yo, tío, no sé, pensaba pasar por la bandera y digo... Por tus seguidores argentinos, ¿no? Claro, tío. Hombre. Dos, uno, ¡vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Dios chaval! ¡Dios chaval! ¡Dios chaval! Sí, sí, estoy intentando, estoy intentándolo. ¿Qué dices? ¿El punto va al agua? ¿Estamos locos o qué? ¡No! Me he chocado. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Cómo se puede volcar tanto esta mierda? ¡Dios! ¿Pero dónde hay que caer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sorpresa, sorpresa! Yo me quedo enganchado, tío. No sé, pero yo voy primero. No digo nada y lo digo todo. Perro, yo tengo que ser dúpido, eh. Yo me quedo enganchado también en todos lados, tío. ¡Vamos! Ya está. Espérate, ¿por dónde es? ¡Por aquí! ¡Madre mía, tú! ¡Que saltacos! ¡Jua! Todas las cajas se las toman por saco. Y ahora otra vez por aquí. A ver, a ver, a ver. Espérate, porque aquí hay que coger velocidad, eh. ¡Quítate, Rubenillo! ¡No, pero espérate! ¡Que hay que coger velocidad, hijo puta! ¡Quítate en el medio! ¡A ver, por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, loquillo! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Y le he montado el stratus! ¡Me cago en todo, tío! 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 ¿Cómo he podido caerme, tío? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Marga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, hasta luego, compañeros! ¡Puto Rubenillo, tío! ¡Vamos, Rubenillo! ¡Lo llaman el... ¡Oh! ¡Lo llaman el que se queda estampado en la destra! ¡Que se ha quedado clavado, tío! ¡Vale, vale, vale! Es más fácil cogerlo así... ¡Eh! ...y dar la vuelta, ¿sabes? ¡Vale, perfecto! ¡Vale, Rubenillo! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Subir que voy, eh! ¡Hostia, que velocidad coger Marshall, ¿no? Agüita ¡Me vas a caer encima! ¡Me vas a caer encima! ¡Me vas a caer... ¡Se pone en medio el Rubenillo, tío! ¡Dios! Y el status explota, vamos ¡Pero quítate a Rubenillo de en medio, por favor! O sea, me confirmáis de que Rubenillo es un manco, ¿no? Eh... Rubenillo va primero, ¿vale? Confirmado Vale Y yo exploto también ¡Oh! ¡Madre mía! Es tu montaje en último segundo ¿Dónde está el punto? ¡Ah, coño! ¡Vamos, vamos! ¡Cae el coche! ¡Venga, va! ¡Perfecto! ¡No! ¡Me cae de delante! ¡Perfecto, perfecto! ¡Quédate ahí haciendo la croquetilla! ¡Que caigo del tirón! ¡Vamos! ¡Dios, qué mierda! Me quedo con la palmerita La palmerita de los tocapelotas, tío ¡La palmerita! ¡La palmerita! ¡La palmerita! Mira, me la juego Me la juego El camino alternativo No, tío, eh No hagas guarradas, tío Eso no es legal, tío No, no ¿Cómo que no? Como que no, tío Que no hagas guarradas Qué cerdupilo, tío Es un puto Sí, Fargan, venga El camino alternativo que ha cogido, ¿sabes? Venga, chaval Como sois tan cerdos, tío Mira el Fargan cómo aprende rápido Voy primero toda la carrera jugándose Y aquí está la meta, Rubenillo ¡Y te he ganado! Claro, haciendo la cerdada A ver, Rubenillo Hemos hecho la cerdada, tío A ver, Rubenillo Me quedo pillado, ¿sabes? ¿Estás orgulloso, Stratus, de ganar así? Sí, claro Mucho, mucho Soy... Todos habéis visto Que iba yo primero Todo el rato Hasta que Stratus ha hecho la cerdada Ya sabéis Ya todos habéis visto Que aquí me he quedado más pillado Que... Que un tonto un lápiz Pero bueno Mira, a ver, Rubenillo Mira, a ver, Rubenillo Mira, a Fargan este ha intentado hacer las guarradas Pero le ha costado, ¿ves? Es que también hacer las guarradas Hacer las guarradas Hacer las guarradas A veces... A veces cuesta Claro, claro, claro Iba primero toda la carrera Hasta que has hecho la cerdada Así que... Legalmente he ganado yo Pringao Que has perdido He ganado yo